Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en este hermoso día. Estamos ya en el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Y la primera lectura que hoy leemos, queridos hermanos, del profeta Isaías, capítulo 50 del 5 al 9a, endurecí el rostro a través de Isaías. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién tiene algo contra mí? Que se me acerque, miren, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará? Qué hermosa esta lectura, queridos hermanos, que nos invita a una confianza total y a una adhesión total al Señor. Como suelen decir algunos, un Dios simplemente arquitecto, ¿cuál es el mundo? No, absolutamente no. Nosotros sabemos muy bien que el Dios de la Biblia, por lo menos el Dios que está escrito y transmitido a través de esa tradición bíblica, nosotros le encontramos a un Dios que acompaña a su pueblo. Aúpeare goleje e ígne goabeiseías, ¿verdad? En sus profecías. Esos que me ultrajaban, que me escupieron en el rostro, que estiraban mi barba, me sacaban, me daban golpes. Porque el Señor está conmigo. Y al mismo tiempo entonces es como un desafío, ¿verdad? Porque les dice, ¿quién pleiteará contra mí? Que comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí que se me acerque? Miren, el Señor me ayuda y por lo tanto, ¿quién me condenará? Esto quiere decir, queridos hermanos, que nosotros vamos a encontrarnos siempre con dificultades y problemas en la vida. Siempre el bien y el mal que estarán en esa lucha, que estarán en esa situación ante la que nosotros tenemos que luchar y tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque el Señor no nos abandona. El Señor está a nuestro lado. Y por lo tanto, ninguna injuria o ninguna situación de ataque contra nosotros podrá hacernos mal. Porque el Señor es nuestro defensor, nuestro goel. Es decir, Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Somos el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.